...la ganadería importante de esta región, una ganadería que el día de hoy presenta sus mejores ejemplares. Están seleccionando lo mejor de sus corrales para presentárselo a usted, amigo, amiga. Vamos recibiendo con un fuerte aplauso a mis amigos del Rancho Dolores. Añade San Vicente el Palmar. Pasa el equipo, fórmese todo el equipo, venga por acá el dueño y regale el aplauso. ¡Regale el aplauso! Pasa, mis refecitos, claro, claro que sí, por supuesto. Pasa usted a saludar a los amigos de la autoridad, por acá de este lado, los representantes del barrio, organizadores, por acá de este lado, señoras y señores. En vez de San Vicente el Palmar, hoy se presenta Rancho Dolores, señoras y señores, damas y caballeros. Así que por acá de este lado está el llán de sus amigos ganaderos. Así que también por acá, entonces, aquí, mi hijo, señoras y señores, hoy tenemos la parte cómica, la parte, por allá, de diversión, de sana diversión. Hoy para ustedes, señoras y señores, payasito, Algodoncito. ¡Órale pues! Venga para acá de este lado, regálele un fuerte aplauso, Algodoncito. ¡Venga un fuerte aplauso! Algodoncito Show, dice por acá de este lado. Así que, señoras y señores, hoy vamos a tener un jarimeo completamente por acá, de este lado, profesional. Así que por allá, mis grandes amigos, en presencia de los amigos organizadores, en presencia de la comisión organizadora, en presencia por acá, de este lado, de los mayordomos, vamos a darle el paso al momento más importante. Si no hubiera ya ningún problema, muchachos, no hay ninguna intervención, nadie toma la palabra, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien va a tomar la palabra? Adelante. Bien, por acá de este lado, hay el representante de barrio, ¿verdad? Adelante. Bueno, muy buenas noches a todo el público en general. Les damos la muy cordial bienvenida. Pues gracias por venir a presenciar este bonito jaripeo de lujo. Igual agradecemos a los compañeros organizadores de este evento, por la invitación de formar parte de este evento. Igual deseamos suerte a todos los montadores. Igual le damos la cordial bienvenida al Rancho Dolores. Pues bueno, de antemano, muchas gracias. Vamos a escuchar la oración del vaquero, que en esta noche dice Señor, Señor Todopoderoso, Virgen Santísima de Guadalupe, en nosotros, tus hijos los jinetes que el día de hoy nos encontramos en este ruedo con rodilla en tierra, no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos, nos des el valor y la destreza para poder realizar nuestra monta de este día. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, la gente, la música, los ganaderos y el locutor calle. No digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, que vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta ya le haitado por buena. Amén. Venga un fuerte aplauso y venga una tiana, venga una tiana de mi banda. ¡Venga! Gracias a la compañera. Amén. ¡Vamos! ¡Atención con la primera manta de la noche! ¡Atención con la primera manta de la noche! ¡Miguelito acaba en el lugar de reclamar a todos! ¡Señoras, madoras, damas, hijo de diario! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver porque se prepara el mango! ¡Se prepara el mango, se prepara el mango! ¡Se prepara el mango, se prepara el mango! ¡Molice! ¡Oye! ¡Preparamos! ¡Se toma la perna negra! ¡Se toma la perna negra! ¡Miguelito acaba en el barrio de la noche! ¡Miguelito acaba ahora! ¡Ahí vamos a ver! ¡Ahí vamos a ver! ¡Ahí vamos a ver porque se tiene que estar para el papel de la pierna bien formado! Hoy, señores y señores, los transcribidores tienen su primer compromiso en esta zona Rango, dolor, la perla negra, la perla negra, el mago le gusta El mago le gusta, el mago le gusta, el mago le gusta, el mago le gusta El mago, ahí está, el mago le cae, el mago le gusta ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sólo la perla negra! ¡Fuerta, señores y señores! ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta, señores y señores! ¡Fuerta, señores y señores! y se prepara se prepara se prepara este niño de oro este niño de oro de Ramirez este niño de oro de Ramirez a punto de guardia a punto de guardia a punto de guardia a punto de guardia vamos a ver puerta, puerta, puerta ahí está la ciudad ahí está la ciudad sepa la ciudad y como tocan los cierres, como tocan los cierres, se levantan el candor ahí se va a generar los aplausos, venga la cruz beso, beso, órale pues, se están durmiendo, venga fuerte el aplauso venga fuerte el aplauso al jinete y a la madrina ahí está el mago, niño de oro, chaparrito ya estamos de una vez mijo, de una vez mi niño de una vez que le entreguen por allá su reconocimiento, su banda por este gran trabajo del jineteo profesional así que por allá va el chaparrito que acaba de montar ahí están las muchachas, ahí está el niño de oro, rapidísimo, se estaba quitando las espuelas allá mijo, allá el payasito te va a llevar, allá el payasito te va a llevar así que vamos a tratar caporales de repegar uno y meter a otro para que la cosa sea rápida vamos a tratar caporales de no pegarlos cerca de la puerta sino al otro lado para que pueda entrar el siguiente para que la gente no se nos vaya a enfriar le entregamos su premio y su reconocimiento a este gran jinete señoras, señores, venga fuerte aplauso ¡Venga! un pueblo escondido, nace un valiente caudillo allá en tierras oaxaqueñas, Juan Salazar es su apellido su vida fue campesina y amigo a carta cabal porque en la sangre traía herencia de un general amigos por donde quieran él brindaba su amistad se quitaba la camisa si en algo podía ayudar tenía una mauser bonita y un buen sombrero saguayo de carácter muy bragado él se entregó a su pueblito en vista hermosa está triste el señor San Joselito te quiso mucho tu gente ya te nos fuiste, Juanito el valor y la amistad es algo reconocido y ahí le da el saludo para la familia Salazar y puro San José Vista hermosa y échale mi rayo muchos quisieron matarlo y por miedo no lo hicieron otros miedosos cobardes ni por la espalda pudieron Juan era un hombre valiente a nadie le tuvo miedo así es cuando ronda el miedo por eso les tembló el dedo de carácter muy bragado él se entregó a su pueblito en vista hermosa está triste el señor San Joselito te quiso mucho tu gente ya te nos fuiste juanito el valor y la amistad es algo reconocido ahí esta roma van las cartas de ahí bien bien marito cuando fueron a sepultarlo que toque fuerte los rayos no los quiero ver llorar toquen un puño de tierra y el corrido a Juan Salazar los rayos están diciendo chaca genial ¡Va a la vieja chica! ¡Netirada! ¡Láva, lláva! ¡Láva, lláva, lláva! ¡Láva, lláva, 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 lláva! a 5 de los hombres ¡Aquí se va a meter la mancha delante de la humedad! ¡Se llama El Genio! ¡A este guatrón grande es la Guajara! ¡Es El Genio! ¡Es El Genio! ¡Es El Genio! ¡Si vienen de la monta gestal de lazo! ¡Se vengan a su señores! En cualquier momento se abre la puerta ¡En cualquier momento se va abrir la puerta! ¡Se 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 vengan a ser la noche tremenda que se aclara! ¡Quién es un apóstol! ¡Itále es fuerte! ¡El subjirito, lo lleva partidando! ¡Lo lleva partidando! ¡Priételo pierdo! ¡Priételo pierdo! ¡Priételo pierdo! ¡Priételo! ¡Váralo! ¡Lácalo, apriételo! ¡Lácalo, apriételo! ¡Priételo, apriételo, apriételo! ¡No se le nega, no se le nega, no se le nega! ¡No se le nega! ¡No se le nega! ¡beiten la guerra! ¡Ven a ser un apóstol! ¡Venga el aplauso! ¡Lejo de la puerta, eh! ¡Lejo de la puerta, no te lo haces! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta, pero aquí está el otro! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta, no te lo haces! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta, no te lo haces! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta! ¡Lejo de la puerta, no te lo hace! Listo muchachos, listo muchachos, por allá mi banda, por allá mi banda, la banda suena, suena, que suena la banda, Constitución del Mercurio N Register, miliesta, suena, que suena la banda, suena, que suena la banda, Listo la puerta muchacho, listo la puerta muchacho Listo, liso, liso A ver de qué cuero sale más carrera Se prepara el señor jinete, se prepara el señor jinete Busca más como el pueblo tejano, listo, se sale la puerta, listo, se suelta la mano A ver de qué cuero sale, la pregunta se sale, cierra la caja A ver de qué cuero se sale, a ver de qué cuero sale La verdad es que va a tener un sistema aquí Al pego que van a tener un sistema aquí El rato, el rato, el rato de la muerte, el rato, el rato El coro se llama el Rascacielos Se llama Rascacielos y ahorita vamos a poner Rascacielos, Rascacielos y ahorita vamos a ver Vamos a ver, listo mi filete, listo mi filete ¡Aprietan la muchacha, aprietan la muchacha, aprietan la muchacha! ¡Oh! ¡Viene la monta, viene la monta, viene la monta, viene la monta! ¡Uff! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahí está la salida! ¡Ese es el caldo de la muerte! ¡Ese es! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene la salida, viene la salida! ¡A el caldo de la muerte! ¡A el caldo de la muerte! ¡A el caldo de la muerte! ¡Policio Baja, buenos aplausos mi gente! ¡En desplausos! ¡A el caldo de la muerte siendo buena monta! ¡A el caldo de la muerte siendo buena monta! ¡A el caldo de la muerte! ¡A el caldo de la muerte! ¡Gracias muchachos, lo levantamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡El tiempo lo tenemos muy corto! ¡El tiempo lo tenemos muy corto! ¡No es que no se tiene que fumar para montar! ¡Zona! ¡Quítatelo! ¡Huélele! ¡Huélele! ¡Rápido, rápido! ¡Huélele, mídito! ¡Huélele, mídito! ¡Quítate, los chingos! ¡A su madre! ¡Huele como la marras, hijo! ¡Huéle, mídito! ¡Huéle, mídito! ¡Huéle, mídito! ¡Huéle, mídito! ¡Huéle, mídito! que no vean, que no vean ni un niño a su madre vean a queso sabe a queso y es de queso órale pues va a uno va al otro va al otro va al otro y échese otro para que el niño le entregue su primer zapato ese le debería su primer órale y dice tres ahora si busquen su zapato busquen su zapato y mientras van aquí órale mi hijo órale mi hijo rápido, rápido, rápido rápido, rápido órale hijo esto, esto rápido échese leche rápido, rápido órale el primer pero póntelo, póntelo, póntelo rápido, rápido, rápido órale hijo está al revés al pinche zapato órale hijo póngase chingón no me veas a mí póntelo cabrón rápido se hacía el chingón hace de ser chingón a escuela cabrón chiques rápido hijo eso le primero tú, rápido rápido y apárate chingón está en la revés órale pues aquí un aplauso para este niño un aplauso un aplauso un aplauso para este niño eso trajitos forras cabrón a ver hijo tú un aplauso para él hasta el segundo lugar un aplauso el tercero el tercero les trago sus regalos a los niños disculpenme que estoy un poquito rojo hemos estado en otras plazas de todo pues estoy un poquito rojo mira hijo pléngase por sus premios por favor muchas gracias como dice el dicho parecito el verdoncito no me hiciste reír no me hiciste llorar pero tu rodez de tu trabajo un billete de 500 yo te voy a regalar la persona que yo le gusto de regalarme una monedita un billetito del valor que sea espero no afectarles la economía es lo de más le de cubrir a mis hijos están en casa uno está enfermo la verdad mi hijo está descapacitado no habla no camina por eso es el motivo que yo me metí como payaso del rodeo muchas gracias mi gente de Ticucimi los llevo en mi corazón los quiero mucho y voy a pasar por una moneda a sus lugares muchas gracias de esta forma me estoy ganando la vida ahora como payaso al boroncito del Bojopan muchas gracias muchas gracias a todos aplaudan a San Judas Taller aplaudan a sus activos y con patrón su alto patrón de aquí el pueblo de Plante Iwala que Dios los bendiga muchas gracias y les doy su cambio a los niños muchas gracias que vende por allá el alzado por su premio vamos a ver mi mago aprieta la puerta señores fuerza con el dominó con este reparo impresionante este es el dominó el dominó y el mago el mago y el dominó suelta el castigo el costillero de bestia el mago el mago el mago el mago el mago reina el mago arriba sí señor sigue martillando sigue el reparo allá está el centro del ruedo se llama el dominó ahí lo estamos viendo señoras y señores ahí está este muchacho en lo más alto por allá de los lomos del sector llamado el dominó así se llama así se llama así se llama y el de Rancho Dolores ahí está bonita la monta churria la monta señoras y señores amigos que están presentes prepárenme el aplauso prepárenme el aplauso acerrisa el finato venga el aplauso venga el aplauso ahí se aplaude mi gente ahí se aplaude mi rampa ahí estamos señoras y señores ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a ver mi chalupa listo y preparado listo y preparado este Rancho Dolores está visando el calmar se llama cara a la muerte chalupa vuelta señores vuelta una serie extraordinaria un ejemplar bastante importante repárenme mírenlo como levanta mírenlo como levanta los cuadriles el chalupa se vuelta el chalupa estando bien sentado bien sentado el muchacho sigue reparando el oro aquí está la jugada extraordinaria una lucha bastante importante que está muriendo en este momento señoras y señores se llama cara a la muerte este Rancho Dolores y este es el chalupa este es el chalupa es el hombre que está muriendo en este momento allí ajustando bien las fuerzas chalupa se prepara para bajar chalupa chalupa bien sentado chalupa venga un fuerte aplauso venga un fuerte aplauso para el chalupa y el señor lo ha dotado para la muerte así se llama chalupa el chalupa 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 iu chalupa Barrio Centro, 9 de Diciembre, ok, 9 de Diciembre, Peter Murdo, llega a Barrio Centro. ¡Alegria! ¡Señor, 49 de Diciembre, here! A ver de aca. ¡Chalupa, vente por tu regalo, hijo! ¡Chalupa! ¡Chalupa, vente por tu regalo, hijo! ¡Enchegrores, servidas y servidas! ¡Venca, señores, venca! ¡Ante servida y estilante! ¡Ante estaba jugada! ¡La cigana, señores y señores que ganan un buen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!